¿Sabemos viendo dónde tenemos que estar? Que nos responda él. ¿Sabemos viendo dónde tenemos que estar? En algunos momentos sí, en algunos momentos no. ¿Quién lo dice? Nombre, apellido y colegio. Charlie Line, nombre artístico. De La Plata, pero oriundo de Chascomús. Muy bien, Chascomús, lindo el norte. Arre que no se vea nada de eso, me llevé en marzo. ¿De La Plata te venís? Sí. Bueno, está bien, más lejos que nosotros, que siempre nos quejamos. Sí. Zona Sur, Quilmes, Lanús. O sea, vos estás más allá. Más allá. Más al costado, más que más allá. No, está más arriba, creo que La Plata. Si yo voy en la autopista, sigo subiendo. Agarro Buenos Aires La Plata, paso Quilmes, paso Plátanos. Es donde termina la autopista Buenos Aires La Plata. Y donde está el gran estadio de La Plata, donde he ido a ver muchos shows. Exacto. U2, Muse, Perjam, The Pitch Mound. Así que, ¿estás cerca del estadio? Allá es todo cerca, en realidad. Odio tus diagonales, cada vez que hoy me pierdo. Las odio. Es lo más fácil. Todo el mundo dice lo mismo, yo las odio. Nunca las entendí. Lo que pasa es que nosotros que vivimos en la perpendicularidad, las ortogonales nos matan. Vos calculale que por diagonal ahorrás dos cuadras. ¿Comprobado? Sí. ¿Por? Porque va en diagonal, porque corta. La hipoteca. Un momento cerebrito. Bueno, muchas gracias por venir desde La Plata. Gracias a ustedes por la invitación. A contarnos por qué estás vos solo y no está el resto de tu banda, o si vos sos Genus. ¿Quién es Genus? Porque según la gacetilla es todo muy unipersonal y no sé si sos un artista solista o si sos una banda. Soy un artista solista con nombre de banda. No sentía la necesidad de poner un nombre, Charlie Line y ponerlo. Me parecía muy egocéntrico para mí. Entonces formé Genus y son todos amigos que tocan en el disco y lo grabamos entre todos. Pero yo llevo la voz cantante y todas las decisiones del proyecto. Y me gusta, siempre me gustó el formato de banda y que se vea como banda y no como alguien solista. Y en esa confección de músicos o la no banda, banda, yo, pero otros. ¿Cómo es buscar los otros de un proyecto solista y no solista? Primero, el factor humano. Más que nada, porque a veces son muchas horas de grabación y estás capaz que 12 horas metido dentro del estudio y no podés estar con alguien que no compartís ni un mate. Primero y principal. Sí. Después, gente con la que ya había trabajado antes y que se volvieron amigos. Y hablando y diciendo, che, ¿me das una mano? Siempre con las cuentas claras, obviamente, porque todos trabajamos de esto. Y elegir la gente que yo sabía que no me iba a hacer perder tiempo al grabar. Y que yo también la iba a pasar bien, básicamente. Y esa es mi elección para los músicos. Generalmente no busco el virtuosismo, no busco el renombre, no busco nada. Busco gente que yo me sienta cómodo tocando con ellos y que también fuera del estudio nos podamos reír, podamos tomar unos mates y demás. Sentí que no son músicos sesionistas, porque yo tengo un tema con los sesionistas, ¿viste? De pagarle a alguien para que toquen mis canciones. Porque yo siento que vos no se vas a sentirle de emoción. Porque vos, yo te doy la partitura, todo lo se toca re bien, pero vos no estuviste en la cocina de mi canción, ¿se entiende? No me peleé como no sos mi amigo. ¿Entendés? Es como que yo tengo los pros y contras de los sesionistas. ¿Vos trabajás con ellos o son realmente amigos músicos que...? En realidad son las dos cosas. Ahí va. Una cuestión por respeto para ellos. Decirle, bueno, sos mi amigo, pero yo te voy a agarpar. Está bien. Y son sesionistas en ese sentido. Pero son gente que sí, que estuvo en el proceso de la composición. Yo fui mostrando las canciones, me fueron dando puntas de por dónde podía ir, qué podíamos hacer y demás. Están en parte... ¿Tienen voz y voto? Digamos. Opiniones. La voz y el voto la tengo yo. Ay, mirá qué dictatorial. Esto no es ningún voto, es una decisión. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, la culpa recae sobre mí. Y es mucho más fácil asumir un error estando solo que estando en grupo. Claro. Si vos me decís, bueno, no sé, vamos a tocar a Pulma Marca. No nos conoce nadie. No, pero sí. Y vamos y hay tres personas. Es muy probable que yo te diga, ¿a qué mierda venimos acá? Y ahí empieza la disparidad. Como todas las bandas, a lo que le pasa a todas las bandas. Entonces, en este caso, yo me quiero ir a Pulma Marca. Y digo, fui un boludo, me fui a Pulma Marca y listo. No, en ese sentido es mucho más fácil. En otro sentido es organizar un montón de cosas solo que a veces te sobrepasa y a veces no. A veces está bueno y a veces no. Es como todo, todo lo que encarás solo. Pero alguna vez, yo imagino que tuviste banda, banda. Sí, o sea, no, no digo una banda. O sea, ¿se extraña un poco también eso? De la complicidad, viste, que se genera, tomó una birra, qué sé yo. Que no te estoy pagando porque toques en mi banda, sino que somos todos en la misma y estamos en la misma. En un principio, cuando estabas solo, solo, que estabas compartiendo las canciones, sí. Hoy no, porque como son amigos, no es que dejan el instrumento, me dicen pagame y me voy. Llámanos cuando lo necesitas. Tomamos una cerveza, seguimos la noche y después vemos. En ese sentido no lo extraño. Capaz que extrañar el hecho de delegar responsabilidades a veces sí. Y a nivel de show, imagino una cuestión de flexibilidad en esta situación. Porque, por ejemplo, te salen, no sé, tres shows. Che, miren, chicos, tengo estos tres shows. ¿A cuál pueden ir? Y de pronto, hay una cuestión de flexibilidad por el hecho de que vos las compusiste en las canciones, más allá después de la composición en banda. Significa que vos ya tenés un plan de hacerlo solista también. Sí. Eso está bueno, lo sentís natural, hay temas que no podés hacerlo por la necesidad de banda o planteaste siempre también eso, tipo, que los temas las puedo bancar yo. Exacto, todos los temas que desde el disco se pueden bancar con una criolla. Porque fueron compuestos en realidad así. Claro. Fueron en una habitación con una criolla, con una idea, después de ahí pasar a la compu, programar las batas, los bajos, grabar las guitarras. Y la base de las canciones es una criolla vieja que tengo hace 20 años y se pueden defender tranquilamente. ¿En qué momento sentís que estás por ahí más flaco musicalmente que vos decís, bueno, acá sí tengo que necesitar de otros? Porque cada uno sabe sus limitaciones y hace también el ego, viste, de decir, pero quiero que suene así, no me sale. Y bueno, ahí te lo que contratar a otra persona y también uno con sus egos, después compartir la idea de otro músico. Y ¿dónde decís vos? Bueno, acá la verdad reconozco que estoy como un poquito flojo en esto, pero recurro a mis amigos músicos que pueden acompañarme y que el sonido suene lo que estamos escuchando ahora. Y depende la propuesta de donde tenga que tocar. Bajo, del 1 al 10. El bajo, del 1 al 10. ¿Cuánto me defiende usted? Un 7. Muy bien. ¿Viola? 9. ¿Bata? 5. Es lo más difícil, ¿no? La bata. Yo una vez me senté, casi me agarré una cd, boludo. Separá el cuerpo, dale. La gente no sabe, pero hay que separarla, los hemisferios, la batería. ¿Cómo carajo tocar? En realidad es porque cuando vos te sentás en el instrumento, tomás conciencia de que tenés que separar. Que no sé nada. Cuando me senté fue como... En su momento era como, che, ¿y esto qué? ¿Le pego solamente? Pero en el colegio a mí me salía haciendo estas pelotudes con los deditos. Cuando vas escuchando música, mirá a cualquier persona arriba del bondi o del subte y vos vas a ver que la cabeza la mueve a un tiempo, el pie lo mueve a otro y si está moviendo las manos, la está moviendo a otro. Porque es algo inconsciente. Es algo natural de todos. El tema es que cuando decimos, y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo coordinando. Y ahí te agarra, ¿viste? Todo un stroke. Se te traba. Que daste en offside fuerte. Por eso. Pero como músico y vos como compositor, es como, ¿viste? Me gustaría poder aprender todo y ser como Lenny Kravitz, que él solo se grabó todo un disco, ¿viste? Esas virtuosidades... Sí, pero lo podés hacer igual. Hay muchos programas también hoy en día, ¿viste? Que no hace falta ser baterista. Mira, te bajás unos programitas, unos software. El tema sí, bueno. Tocás y... Ahí tenés tus pros y tus contras. ¿Sos amigo de la tecnología? Sí. ¿En ese sentido? Sí. De lo analógico y de lo digital. Todo ayuda. No soy un fanático de ninguna de las dos. Para tocar soy re analógico en vivo. Dame un ampli, un pedal solo y la viola y vamos para adelante. En el estudio experimentemos, no pasa nada. Siempre tenés que tener una base de algo. Yo las canciones, las baterías, las compuse yo en un pentagrama. Ah, bueno. Está bien tenerla. Ahí me das un pentagrama, lo veo y digo... ¿Qué carajo es eso? Y acomodar y todo, con la tecnología eso es buenísimo. Muchas bandas lo hacen hoy día. O sea, que a veces habrá grandes escalas. Vos estás, no sé, en Miami, él está en Londres y yo estoy en Dubái. Quiere decir que el dólar no nos pegó. No nos pegó, no. Claramente. Se mandan las cosas por FedEx en un pendrive y lo graban. O ni eso, capaz. ¿Por qué transfer? No, es que porque a veces algunos son muy fanáticos de la calidad y dicen, bueno, lo mando en un pen y listo. En mi caso, yo en una habitación chiquita, en la compu, pum, pum, la compuse y se las pasé al batero. Lo ensayamos dos, tres veces y íbamos al estudio. Que lo grabamos acá en Romafónico. Ah, bueno. No te fuiste con Chiquita tampoco. Es una juguetería hermosa. Sí. No, más que una juguetería, te empezás a pensar de qué era eso, quién pasó por ahí. Ves los cuadros, viste las fotos y vos estás ahí como... Y llegan que está como, tengo que estar a la altura. Y si el lugar te presta a decir, bueno, esperá, que no solamente lo haya pagado, o sea, vamos a hacer que rinda. Pensar que era el estudio Fito, que ahí pasó un montón de discos y vos decís, si bien no es una de las consolas de la misma y la estructura ya no es la misma, pero esa cae como una esencia. Aparte te dicen, bueno, a ver, ¿qué batería querés? ¿Qué guitarras querés? Y vos decís, te lo traje la mía. Y te dice, anda, no, acá tenés, dependiendo de tu presupuesto, vos podés tener la viola que quieras, la batería que quieras, el sonido que quieras. Bueno, yo contra eso, con muchas bandas tuve problemas. ¿Por qué? Es como el auto, la viola es como el auto. A vos te presta, él te presta el auto a vos, la vas a manejar porque sabés manejar, pero hay una cierta incomodidad, porque no es tu auto. Agarrar una viola, como me digas, a una Gibson, de 100 palos, suena todo, pero no es tu viola, no la sentís cómoda. Y en el vivo te condiciona, capaz, ¿no? Por ahí tocaste con esa viola que sonó perfecto, y el vivo te da otra. No es que más ni bien, es otro sonido. Es que es otro sonido. Siempre es otra cosa el vivo, el disco. Pero, mira, ¿vente buscás que suene? O mejor que el disco, nunca menos que el disco. El vivo te da otra cosa. Te da la posibilidad de jugar con las canciones. Si querés que en vivo suene como el disco, yo no voy a verte. Me quedo escuchando el disco. Me quedo escuchando el disco. Pero tampoco voy a pedir una calidad inferior a esa. Puede ser distinto. Es distinto. Pero no me vendas algo que lo grabaste con 100 palos verdes, y después el vivo es guen, 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 guen. No, pero puede pasar, obviamente, si vos de pronto estás en vivo, y estás sonando mal, no hay disco bueno que te sale, estás sonando mal. ¿No pasó, boludo, con un acústico que hubo una banda? Pasa, sí, pero pasa. Una banda, para, no la voy a nombrar. Me mandó un... Una producción. Una producción. Es como que vos mandes el equilibrio. Suena hermoso, todo lindo. Vinieron a hacer un acústico. Ay, Dios. O sea, ahí que ya tenemos otro contexto que es un acústico, que bajan. Y se nota que el productor laburó, porque tenía un sonido de puta madre. El acústico. Ellas desaf... Bueno, ya fue, no importa. Esas personas desafinaban. Tenía como un conocimiento bastante pobre sobre cada uno de sus instrumentos. Vos te das cuenta ahí que... Lo que yo escuché es lo que me vendiste, por lo cual yo te dije, veníte a hacer un acústico. No es. No es. Porque todo bien, o sea, hay un ABC del músico que es no desafinar, saber o conocer tu instrumento y punto. No pido mucho. No, hay una cosa más. Saber cuando hacer las cosas y cuando decir, che, no, mira, no estamos para nada. Es que el productor se me dio, dijo. Hay que, hay, a ver. Una de las cosas que, el instrumento te la banco. El de desafinar, te la puedo, te la puedo pelear. En una canción de tres minutos, desafinaste toda la canción. Y de, a ver, hay, hay muchos factores. Yo como cantante te lo puedo decir, hay muchos factores. Capaz que tenés un mal día y no hay forma de que, entraste de una manera y no tenés forma de remontarla. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Y cómo la padecés en ese momento? Es como, ya estoy, jugadísimo. Nadie se va a dar cuenta, sigamos. No, a ver, en un público de 100 personas, hablando así, a los ojos cerrados, 7 personas se dan cuenta que vos estás desafinando. No, la gente no va al hecho de decir, ah, mirá, tiró un re, debes de tirar un dos sostenido. Quiere estar en el escenario, el público está Chale García, con su boido absoluto. Es que tenés gente así, cuando bajás te dicen, che, pero estiraste un poquito de más. Che, ¿qué pasó en tal tema que está como medio raro? Chupamela. ¿Y vos sos así, debajo del escenario? También sos de juzgar a tus colegas, pero jugar en un sentido más crítico, ¿no? De juzgar de, ahora cuando vas que le voy a decir, ah, mirá que vos desafinaste acá. No, de decirle, che, desafinaste, no. A veces, yo cada vez que voy a un show, sea de amigos o de bandas que no conozco, intento aprender y ver qué hacen, qué me gusta y qué no. Porque hay cosas que, ah, mirá, pusieron esta cinemática, está bueno hacer algo así. O el violero está vestido con la camiseta de X equipo. Eso no quiero, no me gusta. Pero no hay decirle, che, sacate la camiseta porque queda horrible. No, cada uno hace lo que quiera arriba del escenario. Y yo lo tomo para hacerlo o dejarlo. Pero como te digo, desafinar te puede pasar a cualquiera. El tema es cuando el músico se vende, entre comillas, a las ideas de un productor. Bien, hay mucho que te dicen, dale, yo te produzco. Y te viene a grabar, no sé, Pedro Aznar el bajo, Fernando Cosenza te viene a grabar las violas y te viene a grabar... Samalea la bata. Samalea la bata. O sea, obviamente que no va a sonar igual porque vos no tocás a ese nivel. Y le pasó, a ver, vamos a una banda que hoy ya no existe, tan biónica, ¿no? Vos lo escuchabas en el disco, el género pop que hacían estaba joya. Ibas al vivo y flaqueaban. Otra banda, los Red Hot. Vos lo escuchás en el disco, Anthony canta de la zamputa. ¿Ibas al vivo? No, sí, siempre Anthony, yo que los llego a los Peppers, Anthony siempre fue el más flojo. Pero tiene la mística atrás que le perdonás todo. Exacto. Igual hasta la última época, tipo los últimos Rezis. Y tan grande también, es como todo. Pero, no sé, si vos agarrás Audioslave, agarrás el Live en Cuba, Cornel está reventado. No puede llegar, son todos los temas muy altos, todo el tiempo muy arriba. Vos le ves acá, se le salen todas las venas, las venas que tiene el cuerpo se le salen todas para acá. Pero mirá, por otro lado te pongo algo positivo, los Foo Fighters, que es una banda que suena siempre prolijo, siempre suenan acorde a lo que tocan. Y después de muchas a Groll hablando, después está... Pero es que no pretenden más de lo que son, para mí. Son una muy buena banda y Day Groll tampoco va más allá de lo que puede ofrecer. El chabón sabe que grita, que hace esto, pero también es el género. Si vamos más atrás, con Nirvana, no pretendas tampoco que afine allá arriba. Pero también es el género y es el estilo que hace. Bueno, Nirvana era rupturista, para lo que venía al momento. Por eso, y tampoco le podés criticar nada ni decir mucho, porque era muy nuevo lo que estaban haciendo. No había por ahí un antecedente tan mainstream como fue Nirvana en el género. Bueno, también, esta charla ya la tuvimos con otros invitados. El tema de ser artístico, ¿no? Por ejemplo, Cobain cantaba de una forma y la expresión de Cobain era artística también. Sí. Entonces vos dices, no, porque desafíen. Y como estás diciendo vos, puede ser porque tengo un mal día o puede ser una decisión artística. Hay un tema de Strokes, que es Sushi's Box. Sí. Nunca llega, en el estribillo nunca llega. Nunca llega. Pero es grunge. Es un estilo grunge y no vas a llegar. ¿Por qué? Porque tiene que sonar roto. O no sé, que el punk de los Ramones de Sex Pistols suene audible en un vivo. No lo puedes pedir. Es que ese sucio ruido que generan, es así, no rompá la bola. Te gusta, no te gusta y ya fue. Bueno, o sea, cuéntenme. ¿Alguna fecha, algo que no puedas vender, regalala, lalala? El 16 de agosto, en Kiribar. O sea, ¿cuándo? Hoy somos 13. El viernes. El viernes. El viernes. En Kiribar, nuestro querido lugar Bolívar, 813 casi es que tiene independencia. Exacto. Tocamos con los amigos de Línea Ciega y Teslan. ¿Teslan? ¿Qué han venido? ¿Qué han venido hace un par de semanas? Ah, ¿de las mismas? ¿Es de Upt Music también? Sí. ¿Es que hay razón ya me parecía? Es que los chicos de Tesla han venido a anunciar ese show. Yo qué sé, boludo, pasan tantas bandas, boludo. No, porque vos ese día estabas fan con el pilo y se echó el programa. Ah, te la rompí el pilo cuando fue. Perdón, tomé café y una dona. Está repitiendo fuerte, boludo. Está pegando. Café y dona, café y dona. Café y dona, boludo. Qué buena combinación. Pará, boludo. ¿Vos también vos comiste? Bueno, comiste. No, 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 yo necesitaba. Yo me mandé un tostadito ahí que necesitaba ahí. Tostadito a lo banco, tostadito a lo banco. Y depende, o dulce o salado. Son momentos. ¿Usted qué me merendó? No, yo no merendé nada. No me merendé. Dos mates y salí. ¿Me va a cenar? No sé, no. ¿Se me está cuidando? No, pero... ¿No he de comerme la noche? No, no. ¿Me comiste el mediodía? Sí, me voy a decir. Ah, escucha, me voy a dejar desmayado, boludo. Uno fideo. Muy bien, ¿le mandó una salsa? No, con queso. Con queso. Con queso. Subió mucho el dólar, no podíamos... La ferretería de una amiga subió una foto que fue a comprar unos clavos, no sé qué mierda para refaccionar, y el señor ferretero puso un cartelito que desde el lunes todos los precios suben un 20% por el dólar. Pero tan importados son los clavos y eso, son importados, no se hacen acá. Hay algunas cosas que están abusando algunos comerciantes, pero hay cosas que no sepan. A ver, si no se lo usaba transporte, también aumenta un medio. Pero el ferné, que es algo vital, que es la canasta básica. Sí, sí. Muy bien. Se tenía que decir y se dijo, señores. Estaba a 3.50 el sábado y hoy estaban en los supermercados más grandes 580. ¿Por qué no compré? ¿Por qué es importado el ferné? ¿Viene de la provincia del país de Córdoba? No. Bueno, depende de la marca, pero no. ¿No? ¿Qué dilema? El ferné branca es Italia. O sea, ahora me doy cuenta que el dólar sí me va a afectar. Muchas gracias, Genus, por venir y por darme esta noticia. 16 de agosto en Kirie, Bolívar 813, San Telmo, casi Kirie Independencia. ¿Las entradas por dónde la consiguen? Nos pueden pedir por inbox a genus.kei en Instagram. O si no, en la puerta, directamente de Kirie. Ok. ¿Estás bien? Sí. ¿La pasaste bien? Perfecto. ¿No la vas a caer a pedo? ¿Después por privado con tu prensa? No. ¿Estás seguro? ¿Sentiste libre de decirnos si te sentiste medio acosado? Yo lo veo muy cómodo. Lo veo contento. ¿Estás cagado de hambre? Creo que hicimos una buena nota. Creo que fue una linda entrevista. Hermosa. Nosotros nos calificamos siempre bien igual. No, la apertura fue media chota. No, la apertura fue chota. La apertura fue chota. No, no tuvimos una buena apertura. Es como vos cuando te bajás el escenario que por ahí sí no lo tuvo. No, que lo parió. No, no te pasa. No la escuché, no la escuché porque venía en el plazo. No, pero vos igualmente cuando bajás de un... ¿Vos sabés cuando el show estuvo bien? Más o menos en medio pé. Vos no sabés. Viste cuando te encarás y decís... ¡Qué show increíble! Y por adentro... Va a ser una mierda. O no, o pude dar más. Chota. Pude dar más a veces. Sí. Siempre, a ver, es una condición inherente del ser humano decir, pude haber hecho esto mejor. De vez de decirte, che, la pasé joya. Creo que nuestra apertura estuvo floja, después lo charlaremos. Sí, sí. Pero esta entrevista estuvo bien, creo. La entrevista estuvo bien. Creo que venimos... ¿No lo bardeamos? Creo que... Es que no daba que lo bardeamos. No, pero mirá lo que es un pan de Dios. ¿Cómo lo vas a bardear? ¿Qué sabe, boludo? ¿Por qué es un hijo de puta y mata conejos? Y grande y a buena onda. No, piso pollitos como... Como... Que encima. No vamos a la tanda. Con video estreno. Tenemos a Jenny and the Mexicat. Gran nombre. Mexicat. Por gatos mexicanos. Junto con... Betus Tamorla. Posta. Gran, gran nombre. Esto es El Telón. Video estreno. Y quedate ahí que ya se viene el bloque literario.